Hola a todos, estamos acá en compañía del gran maestro Julio Granda, un amigo de la familia jedresística de Latinoamérica, con quien, bueno, van a tener una charla acá con Oscar. Buenas tardes Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí. Saludos Julio, un abrazo y muchas gracias. No, con todo gusto Oscar, ya sabes, el cariño, igual saludar a Nahuel y la verdad que... Nahuel también está con nosotros, sí. Yo quería comenzar presentando el problema del ajedrez latinoamericano, que de alguna manera ha tenido un desarrollo a través de la penetración de Europa en las grandes capitales. Por ejemplo, en Cuba entró tempranamente y también a través de Buenos Aires, Argentina ha recibido una nutrida parva de conocimientos, maestros, etc. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, no solamente del desarrollo del ajedrez latinoamericano, que de alguna manera está reflejado en las olimpiadas y en torneos, etc., sino del talento latinoamericano. Nosotros tenemos como cúspide absoluta a Capablanca, que es un cubano genial, que llegó a campeón mundial, etc. En segundo lugar, yo considero, y eso es absolutamente personal mío, Carlos Torre, el mexicano que ha tenido un pasaje, digamos, breve por el ajedrez, pero muy talentoso. Y en tercer lugar, mi opinión es que el talento que sigue en esa lista se llama Julio Granda, es peruano, es un gran amigo de los ajedrezistas y realmente nos ha dado muchas muestras de su gran talento. Y por eso hoy lo convocamos para ver un par de partidas, algunas cosas, a ver cómo nos manifiesta el pensamiento de un jugador muy talentoso, y del cual vamos a aprender mucho. Julio, hemos seleccionado una partida tuya con Kamsky, que nos podés decir en qué torneo fue esa y en qué año. Sí, justo con Gata Kamsky había jugado por primera vez con él en Buenos Aires, en uno de esos grandes torneos que organizaba don Miguel Neidorf, pero luego, la partida a la que vamos a ver ahora fue en Ámsterdam el año 96, durante el torneo Donner Memorial. Ah, un memorial de Donner, ajá, sí, perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la partida esta, diciendo que se jugó, vos jugaste peón dama y él intentó hacer la nimso india, ¿no? Porque propone hacer al fin cinco caballos. Vos te he visto jugar muy pocas veces permitir la nimso india, preferís sacar el caballo rey, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que parece que como que me preocupa enrocarme, ¿no? Sí, sí. Entonces, con caballo C3 un poco más tardío el enroque, aunque hay unas variantes que funcionan en roque largo, pero no tanto. Claro, lógico. Bueno, en ese caso se entiende, hoy día la mayoría de los jugadores saca el caballo rey y están jugando no tanto india de dama ni la bogo india ni se ve casi con el fin cinco caballo jaque. Juegan D5 y juegan ese tipo de partidas, ¿no? Pero en este caso Kamsky intentó jugar la india de dama. Bueno, justamente en Buenos Aires fue india de rey, así que se entendía que tenía que cambiar ahora la india de dama. Bueno, a buscar un equilibrio de género. Sí, claro. Un indio o una india, de acuerdo. Bueno, sí, lo más moderno evidentemente es el fianqueto del blanco también. Pero ahora modernamente surge, y Kamsky estaba en un muy buen nivel en ese momento, entonces juega la moderna el ataque al peón alfil. Que me dijiste que, digamos, tenías algunos problemas porque hay que saber cómo, hay que preparar estas líneas porque evidentemente aquí se puede hacer dama a cuatro torres, caballo a dos damas, diversamente. Y peón a tres caballo que es la que vos hiciste finalmente. Es la más moderna peón a tres caballo, ¿verdad? Bueno, yo les cuento algo, ¿no? De lo que no puedo estar orgulloso definitivamente porque no tomé el ajedrez con la seriedad que se requiere. Pero ya pasó eso, ya no se puede armarse atrás. Pero, por ejemplo, yo tenía cuando yo jugaba B3, me jugaban alfil B4, alfil D2, luego me hacían un C6 y luego me jugaban D5 y yo decía, ¿y cómo defiende el peón? Entonces, luego fui aprendiendo que el alfil había que llevarlo a C3 y caballo BD2 para defender el peón. Sí, eso... Y así iba aprendiendo, y no porque estudiaba, sino por las partidas propias y lo que también observaba durante los torneos. Sí, Karpov jugaba mucho esto también, tranquilamente. Jugaba caballo 5-ray, cambiaba el caballo en D7, que a mí siempre me llamó la atención porque cuando uno mete un caballo en 5-ray, no es para cambiarlo inmediatamente por otro, pero él despejaba la diagonal, etcétera, y tenía resultados muy convincentes, ¿no? Entonces, bueno, vos decidiste entrar en esta línea. Y ahí viene, todo esto se hace para jugar alfil jaque, hay que tapar seguramente con el alfil porque no hay una cosa más cómoda. Y el alfil se vuelve, dejando el alfil en malas condiciones, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Las negras en las dos posibilidades que tiene con el alfil, primero juegan alfil a 6 para atacar el peón de B3 y luego ese alfil va a B7 y también dan el jaque y luego el alfil vuelve a B7. Entonces la gente podría preguntarse, ¿y por qué no, para qué juegan así, no? ¿Por qué no va el alfil directamente a A7 y el alfil a B7? Que también es otra línea. Es la clásica, pero esto es más moderno, claro, porque te genera un problema. En realidad es cierto, porque el alfil en 2 no debe permanecer ahí, hay que jugarlo en algún lado. Bueno, entonces en ese momento, primero alfil 2 está bien, porque evidentemente nos ocupamos de la diagonal grande, ¿no? Y vos me dijiste que esta jugada te preocupaba. No, yo por ejemplo aquí antes me enrocaba, ¿no? Claro, y a D5 ya te amenazan el peón. Claro, me amenazan el peón o jugaba caballo C3, incluso caballo C3, me jugaban D5 y luego, claro, me veía obligado a cambiar en D5 y ya eso implicaba una igualdad muy cómoda para las negras. Exacto. Entonces, con la propia experiencia me di cuenta que había que jugar alfil C3. Sí, sí, esta es una jugada que ahora se tiene en cuenta, ¿no? Alfil 3 se encuentra perfectamente bien. Siempre me había llamado la atención, porque digo, ¿qué hago si me atacan el alfil con caballo E4, no? Sí, pero en tal caso no es algo que preocupe, porque al tener las blancas el control del centro, no hay que preocuparse por la pareja alfiles en contra. No, no, incluso, además yo creo, me parece a mí, que a caballo E4 yo me voy. Y si el otro comete la... Y Rey F1. Rey F1 y estás perfectamente bien. Él está con todas las piezas muy desparramadas por ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, también hay una línea donde se juega, por ejemplo, un D5 y luego cuando da un jaque, el Rey temba a F1. Exacto. Bueno, entonces volvamos alfil 3, que es la jugada normal, y él hizo D5, que para eso había hecho C6, ¿no? Y entonces, yo he visto a Karpov jugar caballo E5 acá, y obliga a jugar el caballo Rey, porque C6 tiene que estar defendido, y a mí siempre me chocaba de que el caballo se cambiaba. Es lo que yo te comenté, vos podés tomar, y ahora sí caballo 2-Dama. Y todo ese pérdido de tiempo, porque Nimsovich podría llamar a este caballo que salta acá, salta acá, y se cambia inmediatamente el devorador de tiempos. Sin embargo, mantiene abierta la diagonal, y ahora amenaza E4 en cualquier momento, etc. Entonces, esto es como juega Karpov, y hay muchos ejemplos de él. Pero en este sentido, a D5, vos jugaste directamente caballo 2-Dama, que también es viable. Más que todo porque no me gustaba a mí cambiar piezas. Más que todo eso era la... No, pero es lógico, es lógico. A mí me sorprendía que Karpov, teniendo más espacio, vos tenés razón, no debería cambiar piezas, y además perdía 1, 2, 3 tiempos del devorador de tiempo de Nimsovich para cambiar un caballo y mantener abierta la diagonal blanca. Pero bueno, esos eran estudios personales de él, que en realidad sacaba ventaja y la tenía... Mismo Topalov también tenía algunas recetas contra la India de Dama muy buenas. Por eso hay que mirar los grandes jugadores y copiarlos, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces acá, a caballo 2-Dama, él jugó caballo 2-Dama también. Y ahora acá dice torre C1. Bueno, puedes enrocar, ¿no? También. Sí, yo en realidad... Cada vez tenía esa tendencia también, ¿no? Cuando veía que no había tanta prisa como el enroque, lo tardaba un poquito, lo demoraba un poquito. El comentario de gente que... Ftanic dice acá, que a enroque viene torre C8. No, estamos mal. A enroque viene enroque. Y torre 1-rey, ya para subir con peón 4-rey, ¿no? Y abrir el juego. Esa es la forma tradicional. Y la torre Dama no sé dónde va a ir todavía. Pero eso es tradicional. Vos preferiste jugar directamente torre C1 y postergarle el enroque. Sí. Ftanic comenta que también se puede jugar Dama 2-alfil, etc. Bueno, esos son comentarios del que está bien. Entonces, enroque... Bueno, acá viene el problema. Acá es el misterio. En este momento hay que enrocarse, aparentemente. ¿Por qué preferís hacer una jugada que se ha visto muy poco, aunque tiene bastante concepto? Torre 2 es interesante porque la Dama pasa a 1-torre. La Dama puede ir a 1-torre presionando la diagonal, despejando todo, ¿no? Pero, ¿con qué experiencia tenías para hacer esa jugada como la mejor del momento? La verdad que no me acuerdo si había jugado alguna partida antes y no creo que a ese nivel con alguien fuerte. Pero más que todo era que se me ocurrió, pensé que las negras inevitablemente tenían que jugar en algún momento C5, entonces yo quería tener la posibilidad de controlar la gran diagonal con la Dama y con el alfil. Más que todo esa era la idea. No, bueno, esta partida me dijiste que era del 96 o yo... Sí, el 96. Sí, vos habías jugado en la Olimpiada de Novisat. ¿Ah, sí? Ah, lo mismo. Vamos a mirar esto porque vos jugaste torre 2 que está bien, aparentemente no hay objeciones. Torre C8 está bien y ahora finalmente enroque porque tarde o temprano hay que enrocarse. Y cuando él juega la natural C5, hay que atacar el centro. Entonces acá viene el problema. Dice, señala el que sabe, el que dice que se probó esta jugada y torre 8, torre 1, dama 2, caballo 5, rey, parece todo normal. Y a esta jugada, Tomás, Tomás, jugaste D por C5. Es una partida tuya esta, vamos a ver cómo es, aparentemente. B por C5, peón por, alfil por aquí, torre, el alfil ataca y peón ataca. Cerrar el peón. El otro se comió la torre y vos comiste acá. Y ahí dice, Granda Zúñiga contra Jó, Novisat, en el 90, en el 90, en el 90, novisat, olimpiada. Ahora, que ganaste en 48 jugadas. Y está mejor, porque evidentemente tenés que hacer dama por peón, caballo 4 alfil, ponele que juegue dama por peón o algo, caballo 4 acá. Y es muy preferible la posición del blanco, ¿verdad? Sí, sí, claro. Cualquiera con blanco estaría contento. Está contento, perfecto. Por eso, fíjate que ese antecedente te sirve para la partida después que estamos viendo. Porque también dice que se podía jugar alfil 2 para atrás. En vez de jugar dama 1 torre, se jugaba alfil 2 caballo. Bueno, entonces, alguien jugó acá, peón por, torre por, caballo 4 dama. Está el alfil clavado por allá. Entonces vino acá, vino acá. Y esta partida fue de Horvath con Stoll, en el año 93. Fue igualdad, ¿no? Pero alguien dice que con alfil 2, vos te encontraste con esa posición, con Adorian, creo, y te jugaron B5. Y con B5 parece que igualó todo, porque Sagi dice que es igual después de peón por, caballo por, toma, caballo B4, torre C1, caballo C5. Va 3, vino acá, vino acá, vino acá, vino acá. Y el caballo 5 torre, alfil 4 dama. Y ahora dice, según criterio de Sagi, dice alfil B7 igual torre por y alfil B7. Te atacan el peón rey, el peón torre no corre riesgos y entonces esto lo dan por igualdad. Y me parece que tiene razón, ¿no? Simetría de peones, etcétera. O sea, no hay dificultades acá. Sí, aunque era que recuerde la partida con Adorian que fue en la Olimpíada de Novisat. Sí. Fue tablas, pero yo estaba muy bien, ¿no? Lo que pasa es que me ofreció tablas y no sé por qué le acepté y no sé si estaba a prueba de tiempo, no sé, pero está. Ah, era una posición un poco más cómoda para mí. Pero acá, fíjate, él tiene, la dama la va a colocar en una torre y viene la torre. Sí, no, esta posición no pasa nada, ¿no? Acá no pasa nada. A mí me parece importante este antecedente que estamos señalando porque, ¿dónde estábamos? Estábamos acá, en C5. En este momento, con el antecedente de Novisat, me parece que de ahí viene el problema. ¿Qué decide hacer el talentoso peruano que nos acompaña? Hizo A4 para que no se le ocurra hacer B5 al otro. Es la única explicación que yo... Cuando hay un alfil en tres torres, esta figura de caballo, de jugar peón cuatro torres, es excelente. Si el caballo, en vez de estar en dos damas, está en tres alfil o en tres torres porque después sale con mucha fuerza por cinco caballos. Pero estando acá en dos damas, yo encontré que esta jugada solamente tenía el espíritu de evitar que me hagan B5, como ahí me hizo el odioso de Adorian en Novisat. Eso pensaría la granda, ¿no? Entonces, ahí no hay más B5. Entonces, esta jugada es que es también novedoso porque yo no he visto partidas de este tipo. Sí, y parece que funcionó porque... Bueno, yo la verdad que no solía revisar las partidas. Claro. Y Kansky me imagino que sí y, claro, estaría contento con la preparación que traería y de pronto ese A4 parece que lo dejó un poquito ahí, ¿no? Descolocado. Descolocado, sí. A ver dónde corro. Nahuel, vos tenés el corso para correr esto. ¿Cómo corro? ¿Cómo subo más jugadas? Sí, no, espera que me tocaste el tablero. Para, para, para. Para que me tocaste. No, espera, sí, pero me tocaste el tablero, está bien. No, sí, también, pero me tocaste ahí que me... Bueno, a Enroque, peón 4-5, peón 4-torre. Y entonces, él tomó que es, dicen que es dudosa. ¿Vos qué pensás de esa jugada? Sí, porque yo lo he aprendido de que cuando hay una tensión en el centro, bueno, cuando hay una tensión en general, se tiene que ver si que... ¿A quién le favorece la tensión, no? Entonces, las negras no tenían problemas con... con que las blancas tomaran en C5, así que, ¿para qué, para qué ayudar a que las blancas puedan, no? Despejar la, la diagonal y, y luego, el, el alfil de B6, el alfil de A6 va a quedar mal colocado, el alfil de G2 va a estar mejor. Bastaba, bastaba jugar alfil B7, y creo que ahí las negras no, no deberían tener problemas. Sí, el, el, el peligro para él, si él no toma acá, si él no toma acá, suponete que vuelvo atrás, es que vos hagas peón tras rey, y después con dama 1-torre, tenés una figura de peones colgando, pero muy fuerte, porque el caballo de dos damas de él está muy mal. Está, está flojo, no tiene futuro. Entonces, él debe haber querido tomar esto para evitar peón 3-rey, porque si no después tomás de peón. Y caballo por, ahora tenés razón vos, en el sentido de que la otra tensión es muy difícil de levantarse, porque el caballo puede entrar en 6 alfil con mucho ruido, apoyado por la gran diagonal, ¿verdad? Sí, por eso, sí, o sea, eso, de alguna manera está, está favoreciendo a las lutas. Él hizo caballo 4-alfil, que parece todo bien, ¿no? Ahora, la jugada que me parece curiosa y que tiene que tener un fundamento, este, táctico, importante, es que vos te fuiste con este alfil dejando piezas sueltas por ahí, que parecería que no, pero no, no se puede, no se puede, este, aprovechar eso. Bueno, más que todo, alfil a 1 era para tener la, tener ahí la posibilidad de jugar b4 y que el alfil no quede tocado, ¿no? Porque si no, si la idea era despejar la columna c, se podía haber jugado alfil b2, ¿no? Pero en elfil b2, y ya no, ya cuando jugar a b4 quedaba tocado, entonces, más que todo, esa era la idea, ¿no? Y las, las blancas se están apuntando, pues, hacia c6, que es la casilla d. Yo me preguntaba si había, en vez de estas jugadas, digamos, en vez de estas jugadas, había alguna posibilidad de hacer jugadas del tipo de caballo 5. que es interesante también. Amenazás caballo por peón torre, caballo vuelve, pero no, hay que ver. Sí, en esa situación suele ser favorable, pero no sé si... Si pensaste en eso. De acuerdo. Puede ser, ¿no? Pero, por ejemplo, a caballo b5, a ver, a caballo b5, bueno, poner el caballo... Bueno, poner el caballo... Tal vez... Incluso el simple de 6 por b5, se supone que tiene que tomar con A, si no el otro sería, ¿no? Toma con A, toma con A. Claro, ahora, tomar ahí... Y bueno, yo tomo acá... ¿De qué le...? Tomo de peón, porque tengo abierta la diagonal, ¿no? Ese caballo va a estar muy orgulloso, pero tarde o temprano, está pasivo, porque no veo horizonte para ese caballo. Y el caballo va a tener ruta para C6, ¿no? Exactamente. Después el caballo va a ir buscando algo y mientras tanto vos tenés un alfil negro vacío, la columna que no te sirve, eso es posible pensar en ese jugador. Sí, entonces... No, siempre me gusta verlo más directo, pero parece que... Claro, correcto. No, no, eso es solamente una idea por principio. Yo he visto partidas de Bodvini, Nikon Smir, o Benelmach, etcétera, este... Donde él jugaba en la nimso india, jugaba un caballo en 5 así, lo tenía dominado al otro. Sí, porque aquí la jugada técnica sería Dama D7, ¿no? Es posible. A mí siempre me gusta decir esto, de que cuando el caballo... Cuando el caballo... Cuando la dama, mejor dicho, se pone... La dama y el rey también. Con la torre también poco, pero más dama y rey, cuando se forme este triangulito imaginario, la dama está muy cómoda. Está cómoda, está cómoda porque nadie lo ataca. Sí, correcto. Claro, tres tiempos como para atacar a la dama. Entonces ahí la dama estaría... Y luego permitiendo que la torre se conecte. Caballo D5, con dama D7, creo que no debería ser tanto. Entonces, por eso vos preferiste jugar esa jugada arriesgando el peón torre, ahí es una cuestión táctica, por eso, ¿no? Sí, porque lidera jugar justamente B4, ¿no? Ah, bueno, ese es el tema, porque... Claro, a peón por peón no tenés una toma sencilla, porque hay sacrificios de caballo, incluso de calidades por ahí en algún momento, ¿no? Sí, porque podría... Claro, claro, sí. Ahora acá, este... Zagis, que se ve que ha comentado esta línea mucho, frente a... a D por C4, que le pone también dudosa, la pone como dudosa, claro, porque ya entramos en la táctica de meter un caballo en 6 alfil, B4 antes o después, lo que sea. Él dice que era mejor jugar así, peón tras rey. Ahí alfil dos caballos, vuelve. Sí, siempre, siempre las negras tenían que contrarrestar, pues, todos los temas que eran, que pasaban por el control de la casilla C6, y claro, lo que pasa es que, de alguna manera, para entender ahora, por qué Kansky jugó así, es que como era una posición que probablemente, se sentía que las blancas estaban jugando un poquito, ¿no? Ese A4, elfil A1, como que, parece que él sentía que podía sacar algún provecho material, que lo sacó, por malas condiciones. No, en malas condiciones, claro. Perfecto. Quiere decir que, parece que tenía esa ambición, ¿no? De buscar... La pregunta es si para él habrá sido una sorpresa, o no esperaba B4. ¿Vos qué pensás? Yo creo que se la comió B4. Porque posiblemente, él pensaba que, bueno, van a tomar con el caballo, o alguna cosa parecida, ¿no? Se comió, yo ya tengo la impresión que se comió B4. Exactamente. A veces pasa eso. Pero entonces vino una jugada, porque vas a jugar con un peón de menos un rato, pero, justificadamente, ¿no? Entonces, acá... pero las... Todo pasa por el control de la casilla C6, ¿no? claro. Las blancas van a tener bastante compensación. Sin embargo, no se puede entrar con la... Inmediatamente, inmediatamente parece que no, porque dice dama acá, creo, ¿no? Tomás, Tomás, ahora Tomás así, está todo bien. Y torre de FD8. Y torre de FD8, y le asigna Sajis ventaja al segundo jugador. Sí, porque es muy... La pareja de alfiles en este caso no va a funcionar mucho, porque... No va a durar tampoco. Te van a cambiar el alfil rápidamente. No, claro, cambia rápidamente y la estructura de peones. Y el caballo de C5 ahora es un monumento, sobre una debilidad, etc. Eso es correcto. Por eso, la jugada B4 es fantástica. Es una jugada inesperada, me parece a mí, porque se va a quedar con un peón de menos. Y entonces, acá viene el... Vos tenés que calcular, porque acá hay caballo por peón torre, peón 6 primero, hay una serie de cosas, ¿no? Sí, parece que C3 como que... Él jugó C3, pero... Él jugó C3 pensando de que, bueno, al menos... Gana algún tiempo, pero en realidad, la cuestión es que ya se despejó la casilla C6, y es ahí donde las blancas van a tener... Ahí se compensa. Acá dice Sages que en caso de tomar acá, se juega B5, y B5 es bastante fuerte, porque... ¿Cómo llegamos? ¿Cómo seguimos esto? Ofrece el sacrificio, y dama 2 dama, etc. ¿No? Sí, pero aquí están bien las blancas. O C3 también, ahora, pero acá está el blanco bien, como señalás vos, porque acá le hacen jugar esto igual, y... ¿Qué viene ahora? Peón 4 rey, caballo 6. Y eso da ventaja, porque te tenés que ir, y él toma, y tenés un problema ahí con el caballo, la torre entra en 7, muy cómoda. Sí, sí, no, aquí, aquí, las blancas tienen, tienen una ventaja cómoda. El blanco está cómodo. Por eso, entonces, él debió a B4, inventar algo, tampoco caballo, caballo B3, tampoco funciona, ¿no? porque me parece que estaba analizado, esa versión de caballo B3, a ver si, si caballo B3, a ver si es cierto, tomamos, tomamos así, y a esta jugada, amenazado todo, la dama se va, peón 5, y seguido daba por peón, y está muy cómodo. Sí, sí, no, eso es, hay un ventaja condicional, es muy grande, muy limpia, ¿no? Sí, Entonces, perfecto, quiere decir que entonces, acá, cuando él hizo B4, él se decidió por esta jugada, que también tenés que haberla tenido en cuenta, ¿no? Sí, porque, o sea, más que todo es una ilusión para las negras, ¿no? Porque parece que, que luego va a comer en A4, atacando, pero la fiel simplemente, te envuelve, y sigue por ejemplo, lo que ocurre es que acá, es que él se va a quedar con un peón de A4, porque cuando vos ves, el alfil se retira, y ahora de encima, te pueden comer otro peón, tenés que tener todo eso visto, ¿no? Claro que tiene piezas sueltas, y yo sentía más que, más que, bueno, había que hacer los cálculos más directos, pero sentía que siempre las, las blancas iban a tener suficiente compensación. La tiene, es cierto, es cierto. Esa le ponen dudosa, parece que aconsejaban jugar, por ejemplo, B5, y a B5, caballo 6, y dama 1, y con eso dice, que el blanco tiene pequeña ventaja. Ajá, se nota que hay compensación todavía, pero ya, las negras se pueden, se pueden ir, eh, desenvolviendo, ¿no? Sí, sí, en cambio, la toma del, la toma del peón es más complicado esto, porque esa la toma ahí, vas a tener dos peones al dar, que no sé, después tenemos que empezar a, ¿cómo recupero algo? Bueno, vamos a ver qué pasó en la partida, porque es muy interesante. A esta jugada, tomó con el alfil, está bien, si no, viene caballo 6, atacando el alfil, el peón torre, etcétera. Y este caballo, se da por este. Y así fue la partida, caballo 6. Ya te aseguras de ganar el peón torre, lo cual es importante, para ir recuperando un peón, pero él también tiene un problema, que es el alfil por caballo, rompiendo las, las defensas del rey, ¿no? Ajá, sí pues. Entonces acá vino esta jugada, y acá vino esta jugada. Y el alfil se tiene que movilizar. ¿Dónde va? Si alfil H6, él dice, si alfil H6, acá Sages dice que hay que tomar primero este, y después comer dama por acá. Y efectivamente está feo, porque hay caballo ja que le da el peón acá, que se puede recuperar inmediatamente. Tiene problemas que no puede salir con las piezas, ¿no? Y también torre de 8, cazando la dama. Torre de 8 es otra de las amenazas importantes, claro, perfecto. Quiere decir que entonces eso no, pero contra, por eso se fue el alfil acá, a esta casilla, que es muy incómodo. Claro, no puedo comerlo porque la dama está en el aire, pero si vos sacas la dama, y acá el comentarista le pone admiración a dama H4, con ventaja decisiva, dice. Claro, amenaza alfil por caballo, y dama por pedra, y el rey, el rey sufre mucho. Sí, es sorprendente que algo que no parece tan fuerte, porque la dama estaba en A4, pero pasa H4 en combinación con prácticamente todas las piezas blancas, que estaban en el flanco de dama, y bueno, parecía, al menos el alfil de G2, el caballo C6, la torre de UR, parecía que iban a seguir ahí, o en el centro, pero sin embargo ahora, el problema es el rey de las negras, claro, el caballo no se puede movilizar, porque lo tomás, le das un jaque, el alfil por un jaque, y la dama, y mate con la dama, y tranquilamente, ¿no? Sí, ahora ya no hay nada. Acá le ponen ventaja decisiva. Correcto. Porque dinámicamente las negras no tienen bien sus piezas. Ah, vos fíjate, pero eso es muy importante, porque Pettersson señala que en caso de torre 8 ganando la dama, él toma, toma y juega tranquilamente con material suficiente contra la dama, porque tiene estos dos peones sólidos, y ahora ya no hay, no hay tanto problema, ¿no? Sí, porque en esas situaciones, las blancas si quieren tendrían que tener un peón en el flanco de dama, como para, tres más adelante la posibilidad de coronar, pero sin peón, no, 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 la dama cuatro torres es muy superior, porque yo no encuentro jugadas más o menos sensatas para el otro, ¿no? Entonces, ya dice si caballo dos damas, y eso es cinco, y eso es cinco, para, entregó un peón, pero sigue las amenazas, así que no, no, no es, no está claro el tema. Sí, pero casi, casi, casi ya no había jugadas útiles, ¿no? Porque están los temas de, 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 si salen los peones 7, luego, al fin por G7, damos G5, ¿no? Río, 8, torre por G7, torre por, no, torre por, y no se puede retomar, porque al fin, jaque, al fin por peón jaque, y da el jaque con la mamá, va mate. ¿Acá está perdido? Sí, eso era contundente. Sí, sí, por eso él señaló, que es, con dama contra torre, tiene ventaja decisiva. Entonces, él jugó peón 4 rey, y a todo esto, ¿cómo era la expresión corporal de Kamsky? ¿Te acordás? Bueno, sí, sí, estaba bien cómodo, ¿no? Estaba bien cómodo. Y nadie, nadie puede estar cómodo en esa posición, claro. Sí, sí, porque él antes, como que, como que, que iba a tener un poco con su estilo, ¿no? Yo tenía la, yo, yo por ejemplo, al margen de la partida anterior que había jugado en Buenos Aires, yo lo había visto en ese mismo torneo, en posiciones así difíciles, donde él se estaba descendiendo, y de pronto yo volvía al tiempo, veía su partida, y le había dado vuelta, le había dado vuelta, tenía tal tenacidad, y tal, mucha tenacidad, sí. Sí, pero claro, aquí ya el problema es que no, aquí ya se dio cuenta el peligro, porque antes como que él tenía la esperanza, pues, pero esos dos puentes en el flanco de dama, de, no, pero ya con, cuando hizo dama h4, ya, eso que larga el peón d5, ya era una señal de que no estaba cómodo. Una señal muy mal. Sí, él además dejó de jugar un tiempo largo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Estudiaba medicina o algo? Yo entendí eso. Bueno, no, no voy a ser, no voy a ser vanidoso, en el sentido de que, de que a raíz de esta partida, puede haber un estudio para que se retire. Yo creo que ya estaba con cierto desencanto. Ajá. Sí, creo que, no sé, parece que el hecho de, de haber perdido con Karp, o sentir que, que era una muralla, pues, que las dos Karp eran muy fuertes, ¿no? Sí. Entonces, él como que sentía que, no iba a ser tan fácil ser campeón mundial, porque claro, él había llegado. Veía un límite muy cerca, claro. Sí, sí, ¿no? Y luego, pero en cuanto a, ¿cómo son las sensaciones, ¿no? En ese torneo estaba Saloff, yo la verdad que nunca he sido de emocionarme mucho, por mis partidas, ¿no? A mí realmente no, bueno, estaba contento, pero tampoco era, ¿no? Y, y Saloff se emocionó, me dijo, genial la partida, y cuando coincidimos con, con Kansky ya en el hotel, que incluso apareció Marta Cierro por ahí, le dijo, ¿no? Es juego como un idiota, ¿no? No, bueno, bueno, acá esto se definió rápidamente, porque se comiste el peón, y siguen las amenazas, sigue todo lo mismo. Sí, porque no, no, no alivia, no, o sea, sigue la presión de los, sacó el alfil, no las piezas blancas están ahí, Y resulta que alfil por caballo es muy dura, porque a cualquier jugada, dama cinco caballos, y se producen los mates famosos de, en siete caballos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer acá? Tuvo que tomar. Necesariamente, sí. Y ahora, y ahora alfil cuatro, amenazando ya directo, dama por peón mate, y si hace, parecería la única, no vemos otra, peón tres torre, entonces, podés desviar la dama primero, ¿no? Sí, pones el torre por alfil. Torre por, para hacer dama por peón, y si, dama por torre, porque si no va a jugar encima con material de menos, ¿no? Dama por peón, ahora se amenaza el mate directo, y ya, la desesperación, jaques no sirven, porque me voy, y no, y sigue sin nada. Sí, porque caballo siete es mate también, después no puede sacar la torre. Bueno, ahí hay, para los aficionados, interesante, el tema este acá, si juega acá, y saca la torre, evitando el mate, entonces hay que dar mate acá, con jaque, rey acá, jaque acá, para apuntar aquí, y a esta jugada, jugar jaque, rey acá, y mate. Ese es un patrón de mate conocido, pero también funcionaba, dama h7, y dama h8, porque la casilla escape del rey en el 7. Es más, sí, 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 yo quería mostrar el patrón este, pero lo otro, más directo, más directo, como dijo Lasker, el camino más corto, es el más correcto, sí, está bien, bueno, entonces, en este sentido, cuando jugó f5, desesperación, alfil por peón, y no hay forma, ataca la dama, y el mate, no hay forma de neutralizar esto, no se puede comer el alfil por el doble, no doble, es mate, así que ni siquiera, no es, no es, ni siquiera le gano la dama, no, es mate, así que ahí no tiene, no tiene defensa, bueno, fantástico, entonces, este, la segunda partida, no sé si vos te vas a acordar bien de, con Giri a Nish, ¿en qué torneo fue con Giri? Ese fue en la Bundesliga, porque, ¿qué pasó? Que, en 2013, o sea, hacía cuatro años, comparado al 2017, nosotros nos habíamos enfrentado en la Copa del Mundo, en Trompson, Noruega, sí, yo había hecho una buena Copa del Mundo, había eliminado a Melkumian, a un armenio, luego a Peter Leco, y en la tercera ronda me tocó a Nish, ¿no? a Giri, Giri, y, y claro, él ya era, él ya era un jugador de élite, era más joven todavía, y, bueno, él era claramente el favorito, ¿no? Entonces, jugamos con Blancas, yo jugué con Blancas, y yo estaba dominando esa partida, sin embargo, me emocioné, porque hice una jugada bonita, que me destempló un poco, los nervios, y, y luego omití un orden, y, claro, terminé colgándome una pieza, seis partidas, porque cuando tenía una partida, muy prometedora, y que en algún momento, lo había trabajado muy bien, o sea, de alguna manera, lo había superado en algún momento, en el medio juego, pero, pensé que era una posición igualada, Y, y claro, luego tuve que, que ganar con negros, que no es tan fácil ganar con negros, a un, a un, ahora sí, de ese nivel, pero le gané bien con negras, ¿no? Sí, sí. Gasparo publicó algo de que, como que Giri se, como que tenía cierto cargo de conciencia, por haber ganado de esa manera, la partida anterior, y que bueno, que había hecho una concesión, bueno, era una, No, es una ironía, nadie entrega partidas, no, no, en ese nivel, menos, eso, bueno, esta partida, entonces, la ruta es liga, y luego nos fuimos al desempate, y le gané, le gané la primera partida, yo con blancas, y luego el con negras, tenía que, que ganarme, y en un momento, estaba tan desesperado, porque ya veía que, que no me podía superar, y, iba a hacer una jugada con el hígado, ¿no? Y frenó, porque, hacía esa jugada, y, y ya yo le ganaba, y ya me pedía tablas, y yo seguía jugando, Pero luego, él no, yo no tenía que hacer nada, simplemente aguantar, y él no tenía, yo estaba un poco mejor, y bueno, me ofreció tablas, y ya con esas tablas, yo, yo clasifique, entonces, cuatro años después, en, en 2017, fue sorprendente, ¿no? Porque en la Bundesliga, hay varios jugadores, ¿no? Y yo no sé, yo realmente no sospechaba, que me podía tocar él, y justo nosotros llegamos a, bueno, yo llegué a, a Colonia, creo, y debía, de ahí había que ir a, a un poco la frontera, con cerca Holanda, y, ¿no? Y, hubo un, hubo un problema con el hotel, que la cosa, que la reserva no estaba bien, un problemita, entonces, no había ni almorzado, ¿no? Y, y, y ahí se jugaba temprano, entonces, vamos a, vamos a jugar la partida, y yo no pensaba, y de pronto lo veo a Giri, ¿no? A Giri, ¿no? Lo veo ahí a Nish, cara, me dije, este hombre quiere, quiere la revancha, ¿no? Quiere ganar, ¿no? Habrá pensado, ¿no? Han pasado cuatro años, se supone que, yo estoy más fuerte, este viejito debe estar ya, ¿no? Entonces, pero eso me motivó bastante a mí, ¿no? Me motivó bastante, y, 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 y me sorprendió con Caballo C3, ¿no? Y yo tardé, ocho minutos para responder, Caballo C3, y me apuré un poco de tiempo, me apuré un poco de tiempo, pero, pero, mantuve ahí el control de la partida, y salió una partida que me dejó buena sensación. Vamos a ver, porque es de interés teórico también la apertura, porque él juega esta jugada, que voy a decir que usaste ocho minutos, bueno, este, yo tengo un récord con David Bronstein, en Gotemburgo, que me pensó la jugada, con blancas, él pensó 24 minutos, la primera jugada. Y no solo eso, era después de un día libre, o sea que, él tiene que haber mentalidad, bueno, a este Gil le voy a jugar peón cuatro reyes, o peón cuatro reyes, no importa. Pero él pensó, después alguien, comentándolo, después, yo no me acuerdo si, si Spassky, o, 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 me comentó, no, lo que pasa es que David, no juega hasta que no está concentrado, entonces, él estaba medio dispensa, entonces, se estaba concentrando, como los maestros, los directores de orquesta, viste, que primero se tienen que pensar, y después recién arrancan, con la sinfonía, o con lo que sea. Bueno, en este sentido, ocho minutos, pero bueno, eso, eso se puede, no es tan grave, ¿no? Resulta de que Caballo 3, Fianqueto, ajá, ¿qué pensaste acá? Digo, y ahora este, ¿qué quiere? Catalana, o algo, vamos a jugar D5, o jugar Catalana, ¿no? Sí, yo primero estaba sorprendido, porque me empezó con Caballos G3, por eso que tardé bastante, en responder Caballos G6, pero, eh, claro, con G3, yo podía intuir, que él quería, pues, una especie de... Yo creo que vos elegís bien, cuando hay un Fianqueto, tan prematuro, como este, es bueno ponerle algo de cemento delante, para que el alfil no juegue, entonces vos jugaste peón 4-dama, y alfil 2-caballo, C6, vos fijate que esa diagonal, no tiene una perspectiva demasiado grande, ¿no? Sí, le estoy poniendo lo que se dice, el murito, ¿no? contra, para que el alfil se estrelle. él juega esta jugada, que muchas veces parece arriesgada, porque a peón por peón, cuesta recuperar el peón así, directamente, ¿no? Entonces, esto, pero los grandes jugadores, este, digamos, arriesgan eso, porque lo tienen muy, muy visto, ¿no? Y entonces, vos jugaste el desarrollo del alfil, para poder hacer peón 3-rey, con más. Sí, lo cual puede ser un poquito, un poquito, complicado, porque en algún momento, te pueden atacar el B7, y puede haber algún problemita, ¿no? Pero sentía que no, no era tan grande, siempre hay un temor, de que se toman el D5, te jueguen Dama B3, y generalmente jugar B6 ahí, no es recomendable, porque claro, ya deja débil, la casilla C6. Sí, pero, por eso, esa jugada C4, en ese momento, por ahí, no es, este, la mejor jugada, o no es ideal, porque alfil G4, le genera algún problema, y si tiene que jugar esa jugada, parece muy optimista, bueno, defiendo todo, ataco el alfil, etc., pero vos te fuiste, modestamente, con el alfil acá, generando, conservando el centro, evidentemente, y dejando un caballo, que está suelto, y que va a ser atacado, ¿no? Ese es el tema. Y obviamente, cuando ya tenía el alfil en ese, en mi perspectiva, como fue la partidera, sin que estar en el alfil, porque sí. Sí, desde ya, porque el alfil del rey, pero además, este caballo, acá, no tiene estabilidad, entonces, él terminó, sí, dándole estabilidad, en esas condiciones, porque si vos jugás peón por peón, te juega caballo tres torres, y recupera tranquilamente, ¿no? Seguramente. Y en buenas condiciones. Claro, claro. Entonces, caballo dos, pero esa jugada, le tiene que molestar a él, porque vos ahora, le estás preguntando, si le vas a comer el caballo, o no. Y él sacó el caballo acá, porque si lo tomás, retoma defendiendo, y si no, este, tiene por lo menos el peón defendido, pero es completamente anormal, sacar un caballo por tres torres, tan temprano, en esas condiciones, ¿no? Y vos seguís con la idea, de fianquetar, porque no hay otra, el total, el centro lo tenés garantizado. Esto, se me escapó, este, déjame ver, caballo tres torres, sí, enroque, perfecto, enroque, y alfil dos caballos. Y a peón por peón, bueno, acá, ¿qué pensás? Claro, aprovechás para sacar el alfil, ¿no? Para darle libertad al alfil. Y claro, aquí tuve que pensar, porque era un momento crítico, porque de tomar con peón, sentía que mi alfil D6, iba a quedar bastante limitado. Sí, que después tenés que sacarlo de ahí, y no sabes a dónde, es un problema, ¿no? claro, no era tan cómodo, y yo sabía de que tomar, también implicaba que él se quedara con el centro, pero, pero había algunos temas, el caballo en A3 no estaba muy bien, podía tener rápidamente, contrajuego en la columna D, aprovechando, acá yo creo que él hizo algo sensato, pero vos también, porque la toma con alfil me parece correcta, porque en este tipo de partidas, cuando vos abandonás el centro, y el caballo va por tres torres para recuperar, es un esquema conocido, lo que pasa es que él acá no puede cambiar el alfil, si no se queda descuidado, y te puede sí generar un problema, porque te amenaza peón 4, mandándote el alfil otra vez a la cucha, entonces bueno, en ese sentido, eso yo ya había previsto, porque, sentía pues que, con dama B6, el primero iba a aprovechar la situación de su rey, y luego con mi torre en D8, la situación de su dama, entonces dinámicamente, esta jugada es muy buena, porque amenaza caballo por caballo, y no puede tomar, entonces él se fue con el rey, entre otras, no tiene mucho más para elegir, y torre 1, está bien, porque amenaza otra vez caballo por caballo, y descubrir a la dama, entonces él tiene que hacer algo positivo, que es primero peón 4 rey, eso podría ser, porque, dejame ver si, vos no podés hacer caballo por caballo, parece que no conviene, bueno caballo por caballo, sería arriesgar una pieza, ¿no? porque, porque después, el descubierto, la dama se mueve, y tiene dos piezas atacadas, ¿no? Claro, la dama se mueve, hay uno, para que no sea atacada en D3, y luego cae algo, quiere decir, que acá, él entonces no puede, vos tenés que, bueno, jugaste acá, directamente, me voy, ahora sí amenazas caballo por caballo, entonces, él aprovecha, para, para enlazar los caballos, y, poder sacar finalmente, el filtro rey, o alguna cosa parecida, la dama se quedó acá, buena jugada, porque amenazas el caballo, no puede andar haciendo, y, y otra vez formando, el triangulito, ¿no? Claro, y peón 3 caballo, abre la diagonal, demasiado prematuramente, ¿no? Así que, ahora, él hizo una jugada técnica, bonita, porque el caballo, siempre es bueno, cuando está detrás de los peones, caballo 3, ¿no sería más sensato, jugar dama 2 alfil? déjame ver, porque, porque acá, hay que sacar, alguna pieza, de estas vértices, para jugar alfil 3 rey, etcétera, si me he hecho así, ahí caballo B6, le haría las negras, tenés el peón dama, atacado, ¿no? Sí, y el caballo, tendría que cambiar, que es incómodo, caballo, para caballo, por y alfil 3 rey, podría ser, sí, podría ser también, pero juntar los peones, del flanco dama, con mucha solidez, sí, entonces, es correcto, quiere decir, que dejemos, entonces, la jugada que fue, caballo 3 rey, yo veo cierta inestabilidad, el peón dama, está, defendido por la dama, solamente, y aquí me parece, que ya se arranca, un poco, el negro, empieza a hacer combinaciones, postergando el enroque, y todo, porque el caballo, que puede entrar acá, en el 6, es molesto, porque ganaría, incluso el peón dama, etcétera, caballo, asesino, él había estado jugando, con ambición, quería evitar, cambios de piezas, porque, si yo lograba, por ejemplo, hacer algún cambio, eso me iba a aliviar, entonces, pero claro, las negras, también tienen que jugar, con, con, con cierta imaginación, porque si se juega, lo normal, con el enroque, las blancas se estabilizan, y van a caer con el centro, y van a tener una, el negro, tiene mucha presión, el flaco, típico de la Grunfeld, ¿no? de la formación Grunfeld, donde terminas atacando el centro, sí, justamente, es lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo, esta jugada, es muy comprometida, porque ya, digamos, pensar en, ventajas posicionales, con esa estructura, es más difícil, porque ahora, tenés puntos fuertes, para tus piezas, sí, sí, lo que pasa, es que él ahí, ya intuye, que, que va a ganar algo, bueno, pero, realmente, está bien, él tuvo, la necesidad de dar, el alfil de su fianchetto, porque acá, tiene que matar, el caballo, está atacado, y el centro, la vertical, también, sobre la dama, tuvo que hacer caballo por, y te atacan el caballo, entonces, tomar con la torre, para que no se coma el caballo, pero, tendrías que saber, qué pasa con peón 4, que en teoría, te amenaza la torre, otra vez, y el caballo, según, y alfil de rey, estaría, teóricamente bien, pero no, pero resulta, de que no, vos le jugaste, muy bien, le jugaste caballo acá, comete la torre, con ambición, porque en realidad, si retiraba la torre, no era tan grave, porque ya tenía, casi ya distinto, relativamente bien, también, esta jugada, es más, esta jugada, es más impresionante, porque, él no tiene, tiene que aceptar la torre, porque si no, no tiene un buen juego, va a perder, algún peón va a perder, claro, o sea, la otra posibilidad, caballo 2 al 1000, sí, también podía jugar alfil e3, y caballo por peón, no, sí, dama b3, dama, sí, dama b3, que ha expuesto la torre, puede venir un torre b5, sí, si no, no era, y casi tiene que tomar la torre, por eso, él debe haber calculado eso, y al tomar, ahora se afirma en negras, porque tu alfil negro, probablemente, piensa entrar en juego, en la próxima partida, en esta, ese alfil negro, no, es imposible, que entre rápidamente, en juego, entonces, él se queda cómodo, con el rey en negro, tiene la calidad, las casillas, las casillas, blancas, se han quedado muy débiles, pero por otra parte, no las puedes aprovechar tan fácil, claro, no hay suficientes piezas, porque está bien el caballo, la dama está muy alejada, la dama está muy alejada, bueno, entonces aprovechaste para enrocarte, para traer la torre acá, y él, se empieza a reagrupar, de alguna manera, y la torre viene acá, eso está correcto, él ahora jugó peón tres caballos, y acá es donde, no está claro el tema, para mí, por ejemplo, para saber que, porque peón cuatro alfil, es una jugada fantástica, él no puede tomar, porque se desarma todo, entra el alfil negro, no hay que permitir, que él entre el alfil negro, si, yo aquí pensé, pensé bastante, porque, porque sentía que era un momento crítico, y bueno, me gustaba la intuición, pero yo decía, ¿cómo progresa? ¿no? Porque, sí, el caballo, es importante, mantener el caballo en D3, y, y con F5 voy a permitir, que mi alfil tenga un soporte en E4, pero más adelante también, me preocupaba, mi dama en A6, que tiene que buscar al rey, entonces, había pues esas rupturas, como fue una partida, no, C5 y G5, y el rey podía tener problemas. Lo que pasa es que, es una jugada muy interesante, porque se justifica tácticamente, porque ahora vos me vas a decir, porque, esta jugada es natural, vos tenés que preocuparte, por el peón de allá, el peón de D2, e incluso si lo jugás, lo avanzás, el alfil en 6, te tapa la vertical, alfil 6 dama, ¿no? Y él estaba empezando, a amenazar caballo, 4 caballo, etcétera, pero entonces, en este momento, vos dejás el peón torre, el peón rey, sin defensa, y jugás, una jugada, que es fantástica, porque esa jugada, abre la torre, etcétera, pero como, eso tenía que estar previsto, no me gusta perder ese peón, de allá, ¿no? Sí, yo les cuento una impresión, ¿no? Que, yo esto ya lo había visto, porque alfil A3, sabía que necesariamente considera, y cuando yo, alfil A4, Anish, me miró como diciendo, oye, te estás colgando el peón del 7. Claro, sí, sí, es lo que pasa, es lo que van a pensar, todos los muchachos, que están mirando, a partir de los aficionados, porque, es lo primero que veo, pero, yo digo lo siguiente, puede ser, el talento, alcanzar un nivel grande, si alfil por peón, que la jugada, sea torre por peón, sí, esa es la jugada, evidentemente, fantástico, porque entonces, recuperas el peón, juega la torre, y si el caso de tomar acá, dama a tres caballos, es un horror, porque ahora entro, por las negras, más las blancas, que dominás, va a ser un conflicto, muy grande, ¿no? No, y el problema, el problema es que no puede defender, ese torre, porque, no, no puede, por eso, no sabemos qué hace, si la dama tiene que ir a D2, para el cuarto refredor, la torre de A1, queda en el aire, ¿no? No, puede ser que se da un año, una dama centralizada, es tremenda, peón tres torre, para rey dos torre, pero igual estás muy bien, no, es que tampoco puede, ¿no? porque entro, entro por B2, por B2, y le da un mate, sí, ganó a B2, pero es lo mejor, que le podía pasar, en ese momento, es un descanso, me dieron mate, qué suerte, bueno, esto es fantástico, sí, porque sufrió mucho, en esta partida, fue con, contra el tres barrio, fue con muchas ganas, de ganar, y al final, fue un sufrimiento, ¿y qué hizo? acá pensó mucho, ¿no? él vio torre por peón, seguramente, cuando, él se frenó, porque vio que, que nada de, de colgada, y luego, vio que la posición, no era tan sencilla, no, si le haces torre por peón, torre por peón, está muy mal, muy mal, por eso, él no pudo, entonces, tomar acá, y sacó, y soldaba dos, amenazando, ahora sí, tal vez, tomar torre por peón, ¿no? al fin por peón, y entonces, vos con esa jugada, lo inhabilitaste, para que no te coman el peón, por lo menos, y le costaría mucho, tomar peón por peón, porque se presta, a distintas, la vertical se abre, etcétera, es un problema, ¿no? y esa fue una manera bonita, de activar, curiosamente, mi alfil, de casillas, negras, que parecía, que estaba condenado, por haber, todo ese murito, por eso, yo dije a propósito, que ese alfil, iba a jugar, en la próxima partida, que tocaron las negras, bueno, ahora tengo un alfil, porque, pero acá se está abriendo todo, y vos jugás, muy ágilmente, esta jugada, porque si él toma, entra alfil directamente, y si tomás vos, le abrís el rey, peor, porque la vertical, no tiene defensa, ese rey, entonces, es una jugada fantástica esa, fíjate, tuvo que, no encontró mejor, y vos le tomaste ese alfil por peón, y ahora el alfil, de repente, es un señor, que está dominando, todo el panorama, si, ahora mismo, las piezas negras, están centralizadas, bien situadas, es espantoso, porque vos amenazás a pasar, la dama al flanco rey, f4, etc., a ver que pasó, trajo las piezas así, y dama al flanco rey, ahora como con Kamsky, había que, había que hacer, una especie de passing shot, ah, él te quería tener, la torre, observada, para poder, para evitar, f4, que podía ser muy fuerte, no, entonces, pudo sacar la dama, y vos todavía, no podés hacer nada acá, pero le hiciste esa jugada, para, para que, se abra la vertical, eso está bien, él no puede mejorar, y yo también quería, quería llevar el rey a h7, para que, esté más seguro, y también, habilitar la torre, por la columna g, aunque ahí, ahí había, ideas, con dama h5, pero no, no lo vi muy claro, no, no está claro, pero parece que, que funcionaba también, lo que funcionó bien, es el control, que hay de este alfil, que domina todo, y bien defendido, no, es un tema, entonces, él jugó, el alfil acá, no podés comerlo, ni nada, porque está la torre, con jaque, y tampoco, peón por, toma con la dama, y te cambia las damas, y ahí no, nos conviene eso, no, entonces, el jugó rey 2, y al rey 2, que este hombre, hizo esta jugada, primero, para darse aire, con el rey también, de paso, y fortalecer G5, ¿no? Sí, pero justamente, se está evitando G3, ¿no? Ese es el problema, de los peones. Claro, es que, y no podés hacer todo, ¿no? Y ahora, no lo querías cambiar damas, pero ahora me parece, que no podés evitarlo, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Pero, no obstante, que se van a cambiar damas, también están las piezas negras, de que, siempre van a tener, un juego muy cómodo, el negro, el blanco, tiene problemas, importantes, la calidad, ya no le importa, tal es así, que torre 1, está muy bien, amenazás irte, dama E6, o algo, no, está ahí un hack en 5, no sé qué amenazás, amenazás al fil por peón, acá directamente, tal vez, o dama F7, ¿no? amenazando la dama, y entrando, cosa que, dama F7, porque me da mate, acá hay mate, si esas sorpresas, hay que evitarlas, sí, sí, entonces, claro, él tomó acá, para aliviar la posición, pero la alivia relativamente, porque el alfil ahora le ataca a todas las piezas, sí, aquí, no recuerdo exactamente, pero puede ser que sea aquí, en este momento, que él, el aliviar tenía, tenía poco tiempo, tampoco algo tan grave, pero estaba un poquito, apurado, presionado, sí, y él, y él estaría tan, o sea, estaba sufriendo tanto, y sobre todo ese caballo, que había sido una tortura, que, que como que me ofreció tablas aquí, ¿no? Como diciendo, ya, te devuelvo a la calidad, no pasa nada, pero, pero, yo siempre sentía que mi posición estaba muy bien, que había, dinámicamente, tenía el control, y dije, no, esta partida, esta partida, tengo que, tengo que intentar ganarla, porque, muchos elementos. Claro, que para él puede tomar en E7, tal vez, pero, hay que ver. Ah, tú puedes tomar ahí, bueno, seguiría, supongo, Dama G7, ¿no? O alfil G7, da lo mismo, no sé, está bien, está todo bien, porque está atacado el caballo, la torre, es un problema acá, ¿eh? incluso, sí, alfil G7, también, alfil G7, es buena también, porque, sí, 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 atacando todo, él jugó torre 1, para decir, bueno, vos me comés, yo también como, y esa jugada, defensa y ataque, es un problema, defensa y ataque, sí, porque tiene, tiene, tiene ahora dos, tiene G3 y C2, ¿no? un peón de más, pero, y a esto, no, pero el peón, al contrario, no jugó con las piezas nunca, fíjate que tiene que sacar el caballo, y vos volvés a centralizar el alfil, y con el conocido abanico, el alfil, claro, el alfil, a 5, que ganas el caballo, entonces, él tiene que hacer algo urgente, acá, que no sé lo que es, le di, bueno, defensa acá, pero en ese caso, peón 4, también torre por peón, debería ser razonable, pero bueno, esa jugada es mejor, porque, bueno, si te obligan a tomar torre por, tomamos, y si se va el rey, entonces, defendemos la torre, y amenazamos un descubierto, y ahí ya, el negro, este, está pasando, directamente a ganar completamente, porque amenazas ha descubierto, todo, no hay más defensa, que te dijo, que tal, tipo, ya que no conocemos a Gylianich, nosotros, porque yo no lo he visto, que tal es como persona, bueno, es como que, no sé hasta qué punto, yo no lo conozco, no me parece mala persona, pero sí, como que tiene, no sé si es como actitud, porque a veces es, a veces la gente lo hace como un mecanismo de defensa, se pone un poquito así gallito, como para, no, sí, y no sé, no, no podría, tampoco lo ha conocido, pero me parece que, es un muchacho tratable, normal, ajá, pero, han habido algunos comentarios, así que, como que es un poquito así, puede ser un poquito displicente, no, puede ser un poco exagerado, a mí no, no me da tanto la impresión, puede ser que, a veces tenga esas poses, pero con un poco como para, el mismo darse ánimo, ¿no? Y, ¿él es holandés de nacimiento? No, no, él curiosamente tiene una situación bastante curiosa, porque creo que él nació en Japón, en Japón, pero de padres extranjeros, no, de madre rusa, ajá, de padre nepalí, por eso que tiene, tiene un poco, parece que un poco de la I, de esas formas, qué combinación extraña, ¿no? Y como que habla muchos idiomas, habla muchos idiomas. Muchos idiomas, lógico, necesariamente. Un muchacho interesante, ¿no? Y, realmente tiene mucha técnica, ¿no? Pero, curiosamente conmigo, siempre, porque nosotros hemos jugado, bueno, jugamos, de la Copa del Mundo, jugamos dos partidas clásicas, y dos semirápidas, y, y esta partida de la Bundesliga, hemos jugado cinco partidas, y en ninguna de ellas, él estuvo mejor, salvo cuando yo me equivoqué, y yo estaba antes mucho mejor, ¿no? Bueno, acá, en este momento, Giri Anish, depuso las armas, y se, se preparó para la próxima partida. Para la grancha. Bueno, ahora complicado, ¿no? Complicado. Bueno, entonces, con esto, los dos modelitos, estos que nos has regalado, este, son una prueba, del, 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 del enorme talento, este, pero yo quisiera, no despedirte, sin mostrar, solamente, algún pantallazo, de una partida, que es la que más me impresionó, de tu parte, que es una partida, que vos jugaste con Miles, por algún motivo, no importa el, el doble fianquet, o triple fianquet, no importa, se llegó, a que vos, terminaste siendo, este, estando inferior, vos fijate, que esa jugada, peón cuatro reyes, que se hace, no puede tomar, por caballo cuatro torres, le ganás el alfil, etcétera, bueno, pero no pasa nada, la dama se va, el negro está quedando bien, entonces, caballo cinco, es un compromiso, porque vos ahora, con alfil por caballo, peón por, dama por dama, tenés un peón virtual, de menos, y las grandes diagonales, no sirven para nada, a la vista, entonces, pero yo quiero, señalar, de que esta posición, que no es, una felicidad tenerla, este, resulta de que, vos fijate, que no, te controlan, y vos no podés sacar, ventaja de ningún tipo, sin embargo, aparece, más adelante, ya, con esa posición, el rey, se empieza a despachar, hacia adelante, en algún momento, sigue el ataque, con unos peones, que no sabe a quién ataca, porque ni el rey, está en el flanco rey, Julio, entonces uno dice, pero este, qué le pasa a este muchacho, a quién ataca, y sin embargo, este, parecería que, ahora sí, tenés problemas, acá hay un peón pasado, muy, muy interesante, por parte de él, pero resulta, que vos seguís, sin que, se te mueva un pelo, con el ataque, pensando en entrar, con el rey, ¿verdad? Sí, sí, bueno, era un poco, también por necesidad, porque efectivamente, la posición de las negras, era muy cómoda, ¿no? Demasiado cómoda, eso también, lo condicionó, a Maiz, para pensar, que tenía la partida, muy favorable, entonces no, no fue muy consciente, el peligro, hasta que ya era demasiado tarde. Me parece que eso, es lo que pasa, cuando uno no ve el peligro, el peligro, hay que tener sentido, del peligro, como Petrocián, o algo que, él se sobre defendía, de jugadas, este, que no se veían, en el momento, pero que podían suceder, ¿no? Entonces, por eso, y este, vamos a negociar algo, se descudió, un poco, porque ahora, vos estás amenazando, concretamente, el rey, que viene, al flanco rey, ¿no? Entonces, sí, y ahora, ¿qué hace? Lo va a controlar, bueno, y, mira dónde tuvo que llegar el rey, que estaba tan orgulloso, en otro lado, bueno, entonces, seguimos empujando, a ver, pero, yo todavía, tampoco veo, como, cuando saques el rey, el rey, viene a g7, pero, vas a hacer peón jaque, bueno, peón por peón, y peón por peón, entonces, ese peón, me preocupa, porque hay un caballo, que viene, y un peón 6, ¿no? Bueno, ese alfil, está bien, para que me digas, si lo defendés, con B5, eh, no, le quitas la casilla del caballo, y entonces, se bloquea la posición, bien, entonces, él, prefirió defender, en esas condiciones, entonces, el rey, viene acá, yo dije mentiras, y el rey, 7, viene peón jaque, y entra el rey, igual, después, más adelante, él, se tiró, a la pileta, para empujar, con las piezas, y peón 6, torre, vos, estás pensando, que a peón 6, te vas con alfil, uno alfil, seguramente, sí, claro, no hay otra, y ahora, si el caballo, está en el aire, y hay que atacar, muy bien, y el alfil, ataca tan bien, si ahora, yo estoy atacando, el punto vulnerable, de F7, porque ahora, no fuera tan grave, porque, el alfil de B3, está defendiendo, F7 indirecto, o puede defender, F7, pero, la cuestión, es que, el rey de las negras, puede entrar, como fue la partida, puede entrar, en una, en una jaulita, claro, 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 si, así fue, porque vos amenazas acá, él hizo esta jugada, para hacer alfil, E2, tal vez, no, si, él ha seguido un poco, no, caballo B3, no, él ha sido un poco, así, no, quiere ganar acá, pero, a rey 6, vos venís con peón, jaque, peón por peón, para darle mate, después, no, probablemente, aquí ya tiene problemas, como él dijo, en la partida, y que fue ingenioso, yo, 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 creo que tenía la típica flema inglesa, ¿no?, con cierta ironía, o algo, pese a que había perdido la partida, la analizamos, ¿no?, y en un momento me dijo, and here, grandes problemas, ah, en vez de grandes problemas, ah, porque él sabía algo, alguna española, y, y, lo que es, fue ingenioso, bueno, sí, sí, tuvo que, muy profesional, yo encuentro que es muy profesional, acaban los 6, bueno, saquemos el alfil, ese alfil ahí, porque lo necesito para dar un mate en 6 dama, ha llegado el caso, ¿no?, entonces, a esta jugada, peón 6, y, y, aquí ya no, ya no tiene, no se puede escapar del mate, le damos mate, y si él hace peón por peón, alfil jaque, tiene que venir, acá, porque si no, entra en elfil con mate allá, ya está la jaulina, fíjate que es jugada, amenazo alfil mate, entonces, la única jugada que puede salvar, esto es caballo, E4, él abandonó, pero a caballo, no, no, caballo D3, si haces caballo D3, no sirve, porque el mate viene igual, fíjate como termina arrinconado, el rey ese, es fantástico, esta partida a mí, me, me, me causó, me parece fantástica, porque es un, un ataque, inverosímil, que nadie podía sospechar, que iba a terminar en esto, pero bueno, eso revela de alguna manera, el talento de que estamos hablando, y hoy, le dedicamos, este, a los grandes talentos, este, latinoamericanos, esta, esta audición, de los cuales, Granda es uno de sus grandes exponentes, así que Julio, es un orgullo, tenerte como amigo, y como, de alguna manera, colega. Y has sido invitado también, estuviste acá, hace muchos años, así que tenemos un, un muy buen recuerdo, de tu, de tu presencia. No, eso es lo bonito, no, siempre con, con, con Argentina, y particularmente con Buenos Aires, pues hay, hay, una relación muy estrecha, porque, yo a Buenos Aires he ido, no sé, mínimo, bueno, más de diez veces, ¿no? Probablemente me quede corto, siempre me han tratado muy bien, y claro, ¿seguís vinculado a la FIDE todavía? No, 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 yo ya estoy, totalmente vinculado, porque, eh, bueno, esa es como la política, hubieron algunas cosas, desde mi punto de vista, fueron demasiado, o, porque siempre hay, o sea, las cosas no son perfectas, siempre hay, pues, situaciones, pero creo que, creo que se pasaron ellos, no, no había necesidad, de hacer algunas cosas, que, que las hicieron, y bueno, ya yo conseguí, que ya no había marcha atrás, y bueno, perfecto, bueno, queremos agradecerle a Nahuel, que estuvo ahí, asistente tras bambalinas, como siempre, gracias Nahuel, por tu, por tu asistencia, tu ayuda, este, y bueno, Julio, de vuelta, agradecerte tu tiempo, tu predisposición, y, y tú, compartir tus conocimientos, y, sobre todo, tu talento. es un gusto, siempre estar con, con Oscar, con ustedes, ¿no? y, y eso es lo bonito de la Jerez, que tenemos ese, ese vínculo indisoluble. Sí. Bueno, pero con tales profesores, también, Perú, tiene todavía, algunos representantes interesantes, ¿eh? Así que vamos a, Sí, aquí hay, acá hay un talento curioso, para el ajedrez, ¿no? Hay, hay, no sé, no hay una explicación, muy razonable, ¿no? porque siempre salen jugadores, y uno diría, acá hay una escuela, no, es que no hay una escuela, es, es algo sorprendente, por ejemplo, ahora yo que estoy dando clases, tengo una niña de seis años, que aprendí a jugar recién, a comienzos de este año, es una maravilla, ¿no? Qué chiquita, que no hay una familia, no hay una maravilla, no hay una maravilla. Bueno, bueno, muchas gracias Julio, y bueno, seguramente dentro de un tiempo, tendremos algún otro invitado, exponente del, del ajedrez latinoamericano. Estamos en contacto, sí, muchísimas gracias por todo. Bueno, que vaya muy bien Julio. Un fuerte abrazo Oscar. Muchas felicidades, cuidando con la salud, y todo, ¿eh? Bárbaro. Ya, cuídate mucho Oscar. Igualmente, igualmente. Un gustazo, chao.